40 millones de euros para el segundo semestre del año. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de plazas en centros de mayores y residencias en la región. Una decisión previa a la entrada en vigor el próximo mes de enero de 2015 del contrato marco para la concertación de plazas residenciales y servicios de estancias diurnas para personas mayores y que va en la dirección, destaca el Ejecutivo, de lo anunciado por la presidenta Cospedal el pasado día de la región, de aumentar hasta en 77 el número de plazas en estos centros. 77 personas que tendrán más la oportunidad de poder estar en estos centros, 40 millones al servicio de las personas mayores que más lo necesitan en nuestra región y de nuevo se ve hecho realidad el compromiso de la presidenta Cospedal anunciado el día 31 de mayo en Talavera durante los actos conmemorativos del Día de la Región y que tienen el mismo denominador común que casi todos los consejos tenemos el placer de poder poner en conocimiento y a disposición de los ciudadanos mejorar y garantizar los servicios sociales básicos como pilar fundamental del eje de gobierno de la presidenta Cospedal. El Consejo de Gobierno que además ha dado hoy inicio al expediente para regular el calendario laboral de Castilla-La Mancha que mantiene el Día del Corpus como fiesta a nivel regional el próximo año para el 4 de junio.